Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Yo quiero ofrecerte un canto valiente que en México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes. Que en México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte la alma se inflama. Tu nombre es Orgullo y el mundo lo sabe. Eres nuestro orgullo y México es tuyo. Tú guardas la llave, que viva la reina de los mexicanos. La que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!